Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video vamos a platicar de lo que son las NFTs que seguramente has estado escuchando por todas partes y no solo eso, sino cómo puedes hacer o generar ingresos a través de los NFTs. Así es que comenzamos. Bueno, pues vamos a platicar qué son las NFTs. Es lo primero que tenemos que saber. Y NFT es básicamente un acrónimo de lo que en inglés significa Non-Fungible Token. Son básicamente algún tipo de como fichitas digitales que no son intercambiables o no son copiables. Y eso nos lleva pues a qué significa Fungible. Fungible significa básicamente que no puedes duplicar ese, bueno, ese ítem o ese token. ¿Y cómo lo logra la tecnología? Bueno, a través de lo que todo el mundo conocemos como Blockchain. Pero antes de llegar a esa definición vamos a platicar de algo bien importante de lo que son los NFTs. Y si pudiéramos resumirlo en unas pocas palabras, son la representación digital de la propiedad de un activo. O sea, tú eres dueño de un activo y estos NFTs son la representación digital de tu propiedad. Es más o menos como cuando compras una casa o un departamento. Cuando lo haces vas con, en el caso de México, a un notario y en tu país seguramente alguna autoridad que revisa todos los documentos del inmueble, da su visto bueno y una vez que hace eso lo registra en algún lugar central. En el caso de México es el Archivo General de Notarías. Ahí queda registrada esta propiedad y en el momento en el que tú vas a vender, el siguiente notario va al Archivo General de Notarías, extrae este tipo de documento, que en el caso de México se llama una escritura, lo revisa y si todo está bien, la transfiere a la siguiente persona, a tu comprador. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, pero en digital. Y no hay un notario, es algo descentralizado. Y ahorita te voy a platicar, porque puede sonar un poco raro, pero te voy a platicar cómo funciona y qué es lo que lo hace seguro. Porque tal vez tú estés acostumbrado a la seguridad que te da tu gobierno a la hora de comprar y vender ciertos artículos, especialmente los inmuebles. Pero en este caso la tecnología nos está aportando tal vez incluso un poquito más de seguridad. Y te voy a explicar por qué. Y más adelante, te prometo, vamos a platicar de cómo puedes generar dinero con estos NFTs. Entonces, algo súper importante de entender es que hay tres cualidades que hacen que los NFTs sean NFTs y no sean ninguna otra cosa. La primera es que son transferibles. Es decir, que tú puedes vender estos derechos a la propiedad de un activo. Entonces, no necesariamente tienes que transferir físicamente el activo. Imagínate que compraras, y no es que seamos todos millonarios, pero imagínate por un momento que fueras millonario y que compraras una casa en París. Y tú estás en tu país. Bueno, ¿cómo puedes transferir la propiedad sin tener que ni desplazarte tú a Francia, y mucho menos ahorita en pandemia, o sin tener que desplazar? Obviamente, es casi imposible la casa de un lugar a otro. Físicamente, para el que la compró, se lo lleve. Simplemente transfiriendo el NFT, la propiedad del NFT, de una persona a otra. Luego viene la autenticidad. La autenticidad nos da aquello que dice que este NFT, o el activo que está detrás del NFT, es algo que no es una réplica, no es una copia. No es algo que puedes encontrar como una copia de cualquier bolsa Louis Vuitton, o cualquier otro tipo de situación similar. Entonces, los NFTs tienen una forma digital, sobre todo con los activos digitales, de verificar la autenticidad. Y eso es lo que hace que tengan un valor económico. Y lo último es, como platicamos anteriormente, dejan claro quién es el dueño. Es la propiedad. ¿Quién es el dueño de este NFT? Eso queda registrado justamente en la parte donde quedan registrados, que justamente es el blockchain. El blockchain es el lugar central donde quedan registrados todos los NFTs. Y si tú has escuchado del Bitcoin, seguramente ya habrás escuchado del blockchain. El blockchain básicamente es un conjunto de computadoras alrededor de todo el mundo, que cada operación de compra o venta de Bitcoin la registran descentralizadamente. Es decir, no hay una computadora central que registra todo esto. Es una copia de estos documentos digitales de compra-venta, queda copiada en todo el mundo, en todas estas computadoras. Bueno, usualmente los NFTs no se transfieren en el blockchain de Bitcoin. Utilizan, entre otros, principalmente lo que es Ethereum, que es, digamos, la segunda criptomoneda más importante del mundo. Pero no están limitados a Ethereum. También hay otros blockchains que están desarrollando sus propias, digamos, empresas o exchanges de NFTs. Y tal vez esto suene un poco extraño. Poco a poco vas a ir entendiendo porque en este video te voy a explicar lo que necesitas saber, no nada más para entender lo que es un NFT, sino cómo generar un ingreso a través de ellos. Bueno, lo siguiente que necesitamos platicar es que generalmente los NFTs hacen una representación de activos digitales. Por ejemplo, canciones, fotografías, videos o pinturas que hagas tú o incluso algún poema que hayas escrito. Cualquier cosa que sea digital es muy fácilmente transferible o su propiedad a través de un NFT. Entonces, si tú tienes la capacidad de generar un activo digital, en automático vas a poder generar un NFT y generar un ingreso a través de ellos. Pero no estamos limitados nada más a estos activos digitales. Ya hay algunos casos en los cuales ciertos activos físicos están siendo tokenizados. Tokenizados es básicamente que su propiedad queda registrada en el blockchain. Entonces, en el caso de casas, ya hay algunos experimentos donde la propiedad de la casa se transfiere a través de un NFT. Claro, mucho va a depender de la regulación de tu país, pero eventualmente vamos a ir para allá. Y puede ser que tu mismo gobierno decida olvidarse de esos grandes documentos en papel para registrar los cambios de propiedad de una u otra persona. Y en el caso de México, por ejemplo, ya han sido digitalizados todos los documentos, las escrituras que representan a un inmueble. Pero eso no quiere decir que no necesites de ir al archivo general de notarías para ver si la casa que te están vendiendo es realmente la persona que te la está vendiendo. Cuando los gobiernos adopten este tipo de tecnologías, lo vas a poder hacer con toda seguridad y certeza a través de Internet. Entonces, esto no es algo nada más para las personas físicas como tú y yo, sino para nuestros gobiernos y para en general todo el mundo. Y es una tendencia fuertísima que viene en los siguientes años que va a cambiar completamente el modo en el que operamos y transaccionamos. Bueno, además de los activos digitales o los activos físicos, hay una combinación de NFTs en los cuales tú adquieres la propiedad digital del activo, pero además con esta compra tú recibes una propiedad física o el artículo físico del mismo. Y por ejemplo, en este caso es un marketplace que se llama Zora y aquí tú puedes comprar activos digitales combinados con físicos. Como esto es una tecnología nueva, cada vez se están innovando e impulsando cosas que no habían existido antes en nuestro mundo. y esta tecnología va a abrir muchísimas posibilidades. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué cosas se pueden comprar o vender a través de NFTs? Este es uno súper interesante y te voy a mostrar un pequeño, una pequeña pieza de arte que se llama Girl with Balloon, que es la niña con el globo. Tal vez la hayas visto en algún lugar y es algo súper famoso de un artista que se llama Banksy. Bueno, pues este artista vendió su NFT, bueno, su arte primero y después el NFT y ahora te voy a explicar cómo lo hizo en nada más y nada menos que un millón cuatrocientos mil dólares. Y te voy a mostrar ligeramente o muy brevemente el video en el cual se convirtió esta obra de arte física a digital y la persona que la acababa de comprar, bueno, invirtió esa cantidad y se llevó su NFT. Vamos a ver este pequeño video. Bueno, este, como verás ahí, la pieza de arte empezó a desglosarse hacia abajo en el cuadro y ¿qué crees? Que fue triturada. Sí, ese millón cuatrocientos mil dólares que alguien acababa de comprar se trituró y la persona obviamente pues estaba más que choqueada pero lo que recibió a cambio fue esa propiedad y esa autenticidad y esa transferencia de los derechos que se reciben a través de un NFT. Y podrás ver la cara de asombro de todas las personas que estaban ahí en el momento que fue triturada. Claro, porque es la primera vez que algo similar sucede. Y bueno, aquí lo importante de entender es que cuando tú haces esto, cuando tú te deshaces de un activo físico, este se hace más escaso. Cuando tú tienes los dos, bueno, también tienes el activo físico y el digital y tal vez puedas tener los derechos separados. Todavía no hay una regulación muy clara de ambas pero lo que decidió el artista Banksy fue deshacerse de ese aspecto físico y el que lo compró se quedó con un NFT con valor de un millón cuatrocientos mil dólares. Y esto, dentro de los siguientes mercados que cada vez se abren más, es una forma de vender esta propiedad digital. ¿Se logrará vender en más? No sabemos todavía, pero es altamente posible. Sobre todo porque, bueno, este es un artista conocido y ahorita los NFTs están súper de moda entre mucha gente que le gusta invertir en arte. Y bueno, esta es una forma de hacerlo. Pero bueno, vamos a platicar ¿qué más puedes hacer tú con un NFT? Por ejemplo, otro artista que se llama Beeple hizo la exhibición de su arte digital en una galería tradicional, física. Claro, estos eran marcos digitales que mostraban la fotografía de su arte. Y la gente que entró a la galería tuvo la oportunidad de comprar el arte que estaban viendo en estos marcos digitales. Y bueno, pues también él tuvo la bendición de vender su NFT de una de estas fotografías en tres millones quinientos mil dólares. En este caso, el arte fue digital, no fue físico como el de Banksy. Pero de todas maneras, pues esta persona que estuvo un rato en su computadora pintando un cuadro, logró vender su arte en esta pequeña cantidad que ya quisiéramos muchos de nosotros tener en nuestra cuenta bancaria. Claro, tú vas a decir, bueno, yo no soy un artista famoso o tal vez sí lo seas. Pero si no lo eres, ¿podría yo aspirar a lograr tres millones quinientos mil o un millón quinientos mil a la hora de vender mi arte? Tal vez no. Pero sí es posible que ese tiempo que le puedas invertir a hacer algo que te gusta hacer en tu computadora, ya sea dibujar, pintar, escribir, cantar, etcétera, podrías generar, monetizarlo y generar un ingreso. Bueno, vamos con otro ejemplo. Y tal vez este es el tipo de NFT que a mi parecer es el más tonto, pero bueno, el mensaje en redes sociales, el primer mensaje en redes sociales, en Twitter, en este caso, de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, se acababa de vender o fue puesto a la venta en dos millones quinientos mil dólares. A mi parecer, bueno, es algo que no me interesaría en mi coleccionar, pero en esta vida hay de todo y seguramente a alguien le habrá interesado pagar una fuerte cantidad por este Twitter. A mi parecer, bueno, pues ¿qué haces con eso? ¿Qué haces después? Todavía no está muy claro. Lo que la gente que está invirtiendo en este tipo de cosas está esperando es que, como muchos activos, hoy pagó dos millones quinientos mil por él, mañana, como es un activo escaso, va a valer tres millones, cuatro millones, cinco millones y va a generar un ingreso. Obviamente un Twitter, pues no es para exhibirlo en la sala de tu casa, ¿no? Pero sí para generar un ingreso. Entonces, en la compra-venta, como en la compra-venta de arte, en la compra-venta de NFTs, también hay una utilidad, un beneficio económico que hacer. Bueno, ya hablamos de este arte tradicional. Vamos a hablar de qué otras cosas pueden generar un ingreso a través de NFT y uno de los ejemplos más claros son los artículos digitales que hay en los videojuegos. Cualquier videojuego actual que puedes encontrar o muchos de ellos te permiten, la palabra es customizar en inglés, no encuentro ahorita la palabra en español, pero es adaptar por ejemplo tu personaje dentro del videojuego, cambiarle el color de la ropa, cambiarle los zapatos, etcétera. Y cada uno de esos pequeños activos digitales son vendidos. Entonces, el hecho de que algunos de estos sean únicos los hace candidatos ideales para un NFT. Y hay un mercado en Steam, si no sabes de videojuegos, Steam es una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo y tiene una colección enorme de videojuegos. Bueno, pues ellos tienen su propio marketplace, imagínate Amazon o Mercado Libre o eBay, etcétera, donde tú puedes comprar y vender estos activos digitales, sobre todo comprar. Más adelante yo creo que van a abrir el marketplace para todo el mundo. Pero bueno, puedes encontrar activos digitales únicos a través de NFTs entre un dólar y con un límite de dos mil dólares, que es el límite que han puesto Steam. Pero bueno, si tú en algún momento desarrollas un, pues esa pedazo de arte que se convierte en un activo para un videojuego, podrías estar esperando generar un ingreso pues razonable dentro de estos montos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para generar dinero con un NFT? Son importantísimos, son, te lo voy a dejar muy claro para que tú tal vez terminando este video, si te has animado a buscar generar un ingreso, puedes hacerlo de dos formas principales. La primera es comprar un activo digital que ya esté tokenizado, que ya esté en un NFT y esperarte a que suba de precio. No todos los NFTs son candidatos para eso, tienes que pensar por qué va a subir de precio. Ahorita es posible que suban de precio porque están de moda los NFTs, porque la gente, igual que sucedió con las criptomonedas hace unos meses, está diciendo quiero ganar dinero, quiero enterrarle a esto y mucha gente está invirtiendo en esto con esa misma esperanza. Entonces, si tú eres de los primeros, es posible que generes un ingreso a través de NFTs en nada, simplemente con la compra, esperarte y venderlo más adelante. Nada más elige bien tus NFTs y es que ese es el modelo que te interesa. El siguiente modelo es un poco más fácil para todo el mundo y consiste en el paso uno, crear o comprar un activo, un activo digital principalmente. Podrías hacer un activo físico pero bueno, eso involucra mucho más inversión. Si tú tienes la posibilidad de hacer pintura digital, cantar o videos, escribir, etcétera, tú puedes crear este activo pero si no consideras que tienes estos talentos puedes ir y buscar quien lo haga. Obviamente tendrás que pagarle una cantidad por hacerlo y una vez que lo tengas adquiere los derechos tradicionalmente de este activo y lo vas a poder convertir en un NFT. Entonces, lo primero es hacerse de un activo, ya sea que lo creas o lo adquieras. El segundo paso es tokenizarlo. Esta es una palabra tal vez nueva para ti. Bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a algún portal de internet de los que tokenizan activos. Muchos marketplaces lo hacen y en otros casos lo tienes que hacer por aparte. Te voy a poner enlaces a estos lugares en la descripción de este video. Entonces, lo que tienes que hacer es ingresar, subir este activo digital para que la página de internet que lo convierte en token lo pueda tokenizar. Generalmente hay que hacer un pago y el pago se hace en criptomonedas. Entonces, por eso en este caso te estoy poniendo aquí el loguito de Ethereum porque justo antes de poder llegar a tokenizarlo tienes que abrir tu cuenta para adquirir algo de, en este caso no de Bitcoin sino de Ethereum. Entonces, para poder hacerlo la forma más sencilla es usando la plataforma de Binance y te voy a poner el link en la descripción de este video para que sepas cómo puedes adquirir. Vamos a hacer un video para poder enseñarte cómo adquirir tu primer Ethereum o tu primer pedacito de Ethereum para poder ingresar a esta nueva industria de compra-venta de tokens. Bueno, hablado de esto, bueno, ya sabemos que el segundo paso es convertir tu arte digital y generarle un token a través de estas páginas. Después de haberlo tecnizado lo tienes que subir a un marketplace. Un marketplace como te platicaba es ese lugar donde la gente compra y vende tokens de, en este caso, pues de cuestiones digitales o incluso físicas, ¿no? como hemos platicado. Hay distintos marketplace, igual en la descripción de este video te voy a poner los más famosos que no quiere decir que los son los únicos. Algunos, la mayoría de ellos utilizan Ethereum, algunos utilizan BNB, etcétera, que son monedas, que son criptomonedas. Entonces, nuevamente, lo primero que tienes que hacer es adquirir la criptomoneda del marketplace donde tú pienses subir tus tokens. Y una vez que la adquieras, hay una pequeña comisión para anunciarte como sucede bien en Mercadolibro en Amazon y una vez que lo has puesto ahí, tienes que esperar, bueno, a que haya alguien interesado en adquirirlo y cuando lo compra, esa persona va a hacer el pago también en criptomonedas. En el caso de Ethereum, pues se va a pagar en un porcentaje Ethereum. Entonces, vamos a suponer que invertiste el equivalente en dólares de Ethereum, 5 o 10 dólares por anunciar tu token, en el momento que esa persona pague, tú puedes poner la cantidad que quieres recibir. De Ethereum, vamos a poner el equivalente a 100 dólares o a 200 o a 1000, dependiendo, bueno, si ya tienes cierta trayectoria como artista, podrás pedir un poco más por tu token. Entonces, a la hora de que se hace esta transacción, tú recibes, esa que vamos a poner 2 mil dólares, tú recibes esos 2 mil dólares, le descuentas lo que ya pagaste y eso es lo que te va a quedar como una utilidad por haber vendido tu token. Pero eso no se queda ahí. Los tokens tienen una gran maravilla porque tú puedes especificar a la hora de subir, de crear tu token y de subirle al Marketplace. El porcentaje de Royalty. Royalty es un porcentaje que vas a recibir cada que alguien, cualquier persona, venda o revenda tu token. Entonces, lo usual es entre el 10 y 15 por ciento. Puedes especificar lo que quieras y claro, si eres Picasso puedes poner 50 por ciento. En el caso de ser una persona como normal, entre el 10 y el 15 por ciento es una buena cantidad. Entonces, vamos a suponer que ese token que vendiste en 2000, esta persona la vende, lo revende, en 5000. Bueno, pues tú vas a recibir ese 10 por ciento o 15 por ciento de esos 5000 más adelante. Puede ser, en este caso, unos 500, 750 dólares más a lo que ya habías recibido por haber vendido tu token inicialmente. Ahora, ¿cómo? Seguramente te estarás preguntando ¿qué te garantiza que vas a recibir este dinero? Porque te estarás preguntando, bueno, sí, ok, ya lo vendí, ya recibí el dinero, pero ¿cómo voy a asegurarme de que esta persona que volvió a vender el token me va a pagar? Y esto es lo bonito también de todo el blockchain, porque todo esto son contratos digitales grabados en el blockchain. Entonces, en el momento en el que la persona que te compró y que estás revendiendo recibe el dinero, no lo recibe directamente, lo recibe este contrato. Y el contrato, que es un contrato digital, a través del blockchain dice, ok, aquí hay un royalty y el royalty se lo va a pagar a esta persona, a ti, en este caso. Y el royalty, el contrato en automático te transfiere a tu dirección de Ethereum, en este caso, con la criptomoneda que estás usando, tu porcentaje y el resto se le transfiere al que está vendiendo. Y cuando ese segundo comprador hace lo mismo, el nuevo blockchain, bueno, el mismo blockchain revisa el nuevo contrato y nuevamente ve que ahí estás tú con un porcentaje de royalty y te va a pasar ese dinero a ti cuando hay una reventa. Y así se revenda 200 veces, cada vez que se revenda tu token vas a recibir un porcentaje, una pequeña comisión. Esto hace muy interesante para artistas, por ejemplo, el que su producto pueda ser desplazado y generar un ingreso de una forma poco tradicional. Entonces, tal vez ya no necesites una televisora o una galería de arte o una disquera para poder generar un ingreso de tu arte o de lo que sea que tú hagas, ¿no? Bueno, entonces, por último, pues es la recepción del pago. Ese es el último paso, el paso número cuatro y en el momento en el que recibes el pago, el marketplace a través del contrato, que nuevamente el contrato es casi como una persona, no es inteligencia artificial propiamente, pero imaginémonos por un segundo que es como inteligencia artificial para explicar un poco, para finalizar explicar este video. Entonces, por toma de decisiones, claro, preprogramadas y entonces en el momento en el que el contrato nuevamente recibe la información, quién lo creó, quién lo vendió y qué porcentajes hay, a través del marketplace vas a recibir, bueno, se hace la compra-venta y recibes tu pago en tu dirección de Ethereum y una vez que está en Ethereum, bueno, pues dirás, ok, ya lo tengo en criptomoneda y ahora, bueno, pues en el lugar donde tú hayas creado o comprado tu Bitcoin o tu Ethereum, vas a poder retirarlo y transferirlo a tu cuenta bancaria o vender este, criptomoneda y generar un ingreso en dinero físico de tu país o transferirlo, bueno, ya una vez que está en el sistema bancario tradicional, puedes hacer lo que quieras con este. si tú lo que hiciste fue, suponte que no eres artista, tú compraste el activo digital, una vez que generas este ingreso, tú puedes volver a comprar más activos para meterlos nuevamente a vender. Entonces, nuevamente, eso sí es para artista, pero si por algo tú consideras que no es lo tuyo, hay forma de generar ingresos a través de esto y por otro lado, si tú tienes una buena cantidad de dinero o te asocias con un artista famoso, puedes también generar dinero entre la compra y la venta de esto. Entonces, es un modelo interesantísimo, cambia completamente las reglas del juego y a través de esto vamos a ver cómo una industria nueva va a generar billones si no es que trillones de dólares. Bueno, pues espero que este video te haya interesado, te haya servido. Si no se te olvide que en la descripción de este video vamos a tener links a cada una de estas cosas y si te interesa saber un poco más y hay algún tema que necesites que expandamos un poco más, por favor, háznoslo saber en la descripción también del video, perdón, en la serie de comentarios para poder crear un video y que explique poco más cada uno de estos pasos. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.